Nueva y moderna es como luce actualmente la delegación de la Comunidad de Progreso Hidalgo en el municipio de Villaguerrero, Estado de México. Esta delegación es un inmueble emblemático porque era una delegación muy antigua, pero bastante descuidada. Pudimos la oportunidad de poderla remodelar al 100%. Rehabilitación de inmueble que habían esperado vecinos de la comunidad por más de 50 años y hoy por fin es una realidad. Llevo varios años con esa ilusión de que haya obras más dignas en el pueblo porque a otros candidatos se les había pedido esto y no lo habían logrado hacer. Esperemos que la mantengamos bien porque en ocasiones hay personas que juegan fútbol aquí pero se nos descontrolan un poco pero se les está llamando la atención. Queremos mantener esto como un bonito recuerdo de nuestros antepasados y pues vamos a echarle ganas. Entre los trabajos realizados destaca la remodelación de la fachada, así como de la pintura y loseta, la instalación completamente nueva de energía eléctrica y de los sanitarios. Esta vez que tuvimos la oportunidad de andar en campaña, esta fue una solicitud de campaña, fue un compromiso poder rehabilitar esta delegación y hoy estamos entregando ese compromiso con hechos y sobre todo con obras al 100% bien hechas y sobre todo que van a perdurar por muchos años. En su visita a la comunidad, el alcalde Francisco Lugo Millán también entregó la construcción de 213 metros de drenaje sanitario en la calle Juan Álvarez. Esta línea de drenaje la tenemos sobre la calle principal, se está ampliando ahorita la comunidad hacia el norte, entonces no teníamos estos servicios y ahorita que nos dio la oportunidad este presidente pues los estamos aprovechando. Nos encontramos muy contentos porque la gente hoy nos pudo acompañar, nos demuestra su cariño, su afecto y sobre todo su aceptación. Están muy contentos de que hoy estemos aquí, nosotros estamos más. Que sepan que vamos a seguir trabajando en favor de la ciudadanía, que vienen proyectos también todavía para este 2023, para esta comunidad. Lugo Millán estuvo acompañado por integrantes de Cabildo, así como de la presidenta del DIF, Dulce María Rea Martínez, quien entregó sillas de ruedas a personas vulnerables.